Un rato con él, gran obra teatral, la rompe, Chávez, Suar, un gran elenco por su tamaño. Tranca el elenco. ¿Sí viste? Recién arrancan, me da una cosa a veces, están reaprendiendo. Ellos aprenden. Qué solidaria, Manu. ¿Y cómo es, claro, cómo es compartir escenario con ellos dos? Para mí una escuela paga. Mirá, hermoso. Es una escuela paga, realmente estoy aprendiendo un montón. De Julio como maestro de actores, como compañero actor, y Adrián, que es una persona tan divertida, arriba del escenario y abajo del escenario, es muy divertido. Pero arriba del escenario no se tentará, ¿no? Ay, a veces sí. ¿Lo vamos a firmar hoy porque no estoy de mal humor? Yo no estoy de mal humor, vos estás trabajando para mí, yo soy tu cliente. Ubicate en la palmera, Mario, ¿eh? Bueno, ¿cómo querés esperar amistosamente o a las trompadas? A las trompadas. Bueno, su genio. No fui todavía, tengo que ir. Tienen que venir. Pero bueno, decías, lo veías a Chávez. Saludaste, qué ordinario, mierda. Bueno, bueno, bueno. Tenía un doble de saludo que no llegó. Mucho más delgado. Chávez es un monstruo, dijiste recién. Genio. Un genio total, sí, abajo iba el escenario. Encima la obra la escribió él, entonces nos fue como tirando unos tips muy interesantes para los personajes. ¿Se enoja Chávez si Suar por eso se tienta? No, es muy divertido Julio Chávez. Para sorpresa mía, que yo pensé que era, es súper exigente. Y de Facundo Arana, no, mentira. Es súper exigente, pero como yo también soy exigente, llego dos horas antes. Pero no es imposible, no es que, viste. Cero, es lo más, yo me divierto mucho con él. Qué bueno, Manu, qué bueno que lo cuente. De hecho me río, me divierto, la paso bien. Arriba del escenario hay momentos, él y Adrián, que yo los dejo de mirar, dejo de conectar porque me desmayo. Hay momentos puntuales que Julio tira todos los días una palabra distinta, un código interno, no voy a decir en qué momento. Y Adrián y yo no podemos, no podemos seguir. Tiene que seguir él, por suerte. Ah, menos mal. Por suerte sigue Adrián solito. A propósito de un... Esto es un...